No es nada, eso no es nada, que lo presten, que lo presten preso, pero no, que después se lo agarran, que le den el tiro. ¿Y dice que se lo puso la policía? Donel, la madre de joven admite que sí, que es en Roma vendiendo, ¿cómo usted no puede explicarlo? No oí lo que dijo su mamá, pero si su mamá lo dice mucho mejor, para que soberanía sepa que es una realidad. Cuando la policía actúa en la conformidad, ilegalmente, el tal Averro intentó enfrentar a una patrulla de la policía, un reconocido vendedor de drogas. Lamentablemente resultó que fue una herida de bala en una pierna y se le ocupó esa pistola. Y la droga que tenía la botón, pero cuando fuimos a buscarla, ya se le habían llevado los moradores de ahí. Pero se le ocupó esa pistola, con la cual intentó enfrentar a la patrulla. ¿La madre no dice que alguien lo traicionó, que a él lo traicionaron? No, yo sé que la policía hizo una actuación legal. Y lo reiteramos, no vamos a permitir que los vendedores de drogas se apoderen de boca. Por lo menos durante mi gestión, no lo vamos a permitir. ¿Está fichado? ¿Tiene nombre? Bueno, eso lleva un proceso. Ahora, después que lo ocurren, hay que llevarlo allá, para depurarlo de los archivos policiales. Pero es un reconocido menor de drogas, de aquí de boca. ¿Cómo le apoya? Adelito Avel. 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 y pero como así porque él vende y lleva no lo niego lo que yo no lo niego es que él me robe y me atranque por hoy él no trata ni roba y en verdad lleva nada limpio porque todo el mundo la compra si no la vencia un balazo que le dieron un policía estaba allí en la esquina de la banca y los otros aquí en la cancha y se lo llevó el policía y que lo estaban esperando yo no sé para qué esto no es cierto coño que no se puede hacer policía coño la policía no me acuerdo que el coño